¡Hola! Bienvenidos a Mundo Turco. Hazal Kayah, Demet Özdemir y Asli Ember, entre otras grandes actrices, cansadas del machismo en Turquía, se manifestaron y alzaron la voz de protesta. Antes de seguir, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber todo lo que pasa en el mundo turco. Bien, ahora sí, como ya sabemos, Turquía es un país machista, donde la prensa amarillista es la principal para crear notas criticando a las actrices turcas. Muchas veces no existe el respeto hacia la mujer, y esto se debe a que es un país cerrado en sus creencias. Hoy en día se viene hablando en Turquía de un personaje que siempre está metido en escándalos de agresión. Este agresor es el actor turco Ozan Güven, un famoso actor de gran reconocimiento en Turquía. Muchos lo conocen de la novela turca El Sultán Suleyman, con el personaje de Damat Rustem. Este actor trabaja actualmente en la serie Babil, que se encuentra en pausa por el momento, por la pandemia, pero comparte nuevamente escenario con Halider Jen y la actriz Asli Ember. La prensa turca manifiesta que su pareja Denise lo denunció al actor Ozan Güven por agresión y secuestro. Según la denuncia, nos cuentan de que la pareja habría salido a visitar a un grupo de amigos, pero por casualidad Denise se encontró con su ex pareja, sin pensar de que al regresar a su casa recibiría una serie de insultos, seguida de una golpiza que terminaron desfigurándole el rostro debido a los celos obsesivos del actor Ozan Güven. La denuncia se hizo pública y muchos actores y actrices turcas salieron en defensa de Denise y se puso nuevamente en polémica la agresión hacia la mujer. Una de las actrices que fue más enérgica en el tema fue la hermosa Hazal Kayah, dejando en claro de que las mujeres no tienen que ser tratadas como tres brazos y cinco piernas que puedes romper. Demet Özdemir también se pronunció en sus redes sociales manifestando lo siguiente, no puede haber perdón por maltratar a una mujer, esto no es aceptable, ¿qué tipo de conciencia? ¿qué tipo de humanidad? La actriz Ashley Ember, que también comparte escenario con Ozan Güven, en la serie Babil, compartió en su historia de Instagram la siguiente publicación, donde dice, Sin duda las grandes actrices se expresan y no tienen miedo a luchar por las demás y que sus voces suenen por todo el mundo. Mientras nuestras actrices turcas se unen y alzan su voz de protesta, sin miedo a nada ni a nadie, este caso seguirá su curso. Esperemos que se haga justicia y que el agresor pague con su libertad, por el hecho de quitarle a alguien más la libertad de ser feliz. Si tú también estás en contra del maltrato hacia la mujer, comparte este video en tus redes sociales, ya que nadie tiene el derecho a denigrar ni maltratar a una mujer. Todas tenemos derecho a ser felices, ser libres. Les deseo muchas bendiciones a cada una de ustedes. Gracias por ver el video.